Estoy el 22 de mea, Mazza. ¡Hostia, volando! Han perdido contra Portugal. Vaya mierda de representación ha tenido España. Compa… Y otros tres. ¿Qué coño haces loco? ¿Qué vas a jugar tu jet? Me voy a jugar un puto Fénix o algo así, tío. ¿El chino eres tú, Mazza? Sí, soy yo. Pero tío, ahora eres otaku de la nada, Mazza. Que no, que me llamo patata en japonés para que no me hagan streamer. Lo de que Mazza lleva un nombre otaku… Ahora mismo soy entilteable. Yo también. A la mínima voy a chillar como un hijoputa, me la va a pelar. Me voy a dejar por medio. Mazza no papea, eh. Cuidado. Toma en medio, eh. Voy a entrar aquí, voy a entrar. Dale, dale. También voy, eh. Espera. Estoy en CT, eh. Están aquí. Me voy para atrás, me voy para atrás. Buena coño, vamos. ¿A dos? Que me matan por detrás. Hay uno aquí y otro aquí. Tira, tira, tira. Hostias. Cuidado. ¿Vale? Los dos que quedan aquí atrás. ¡Fuera! ¡Fuera! Ah, bien salvado, bien salvado. Uchi de aquello. Hay uno aquí, hay uno aquí. Hay que romperlo, eh, chico. No veo nadie A. Queda a mi derecha. No veo nadie A. ¿Se baja el muro medio? Eh, voy a lanzar otro humo medio, ¿vale? Estoy colado en A, eh. El lanzo de ese, el lanzo de ese humo. Al contacto de las potes los dos en A. Vale, ven, ven, solo hay uno en B. Solo hay uno en B. La reina está aquí. Están jugando ultra pasivo. Tienen ulti de kill, hay que jugar. Un super pasivo. En teoría, más o menos. Muerto. ¿Jugamos agro o qué? Tengo uno en CT. Ahí, menos 80, Borja. Tengo una ventana. Tiro flash, tiro flash. Tengo la puerta. ¿Queréis comer el humo al contacto? Aguantad, aguantad, aguantad. Izquierda, izquierda, stuneado. Buena. Tengo derecha. Está cegado. Muerto. Muerto. Ali, venida, venida. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Espalda, espalda, espalda. Le metí headshot. Voy a ultiar para pillar info. ¿Qué hago, tío? La tengo yo. Tiro otro CT. Muerto. Hay otro en medio, hay otro en medio. Me abro contigo. Me meto rumba. Tengo uno a la izquierda. Muerto, well done. Están fuera, están fuera. El que queda conmigo, el que queda conmigo. Ya están tildeados, eh. Sí, 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 no notas. Están fuera. Eh, 40 menos. Vale, planto para su base, ok. Deparada. Eh, está mazo, buena. El cuchillo no ha poteado a nadie en B. Vale, vale, vale. ¿Podéis hacer presión en medio? Tenemos timing en B. Vente, vente, Sky. ¿Bueno? B limpio, creo, eh. ¿Killo y B? Te lo flasheo. ¡Ay, no! Enmarque, enmarque. Te holdeo market. ¿Voy CT? Me va a matar aquí, me va a matar aquí. Cerra, te voy a pedir culo ahora. Tiro perro, yo tiro perro, yo tiro perro, calma. Puerta. Vale, ¿puedes curar cuando plantes, Sergio? O planto yo y me curas mientras. Os puedo curar a los dos, de hecho, eh. Venid. De la mano, de la mano. ¿Dónde eres, tío? Vale, flasheo main de aquí para pillar info. Nadie. Flasheo market. CT, es de CT. La raid no se sabe, ¿no? Vale, vamos a jugar back, eh. A la piqueada. Tendrán la pompa, ellos, eh. Igual, los dos CT, los dos CT. Meto rumba adentro, piñadla, por favor. ¿Tú ves la pompa? ¿Fuera recargo? No escucho nada. Bueno. Con el pecho, con el pecho. Joder, ¿qué vienes? No flasheaba nadie en B. Tenemos timing en A, tenemos timing en A. Sí, estoy yendo, ¿sisteando? Sí. Normalmente la raid juega aquí en larga. Black, cuida. Te miro CT, ¿vale? Vale. No limpio esta caja, ¿vale? Voy CT. Estoy colado. La torreta está down. No, no, está muerta la kill. Maza, si están ahí, a tu izquierda te los flasheo, ¿vale? Por aquí. En cuanto tú me digas, te lanzo la flash. Dos ahí. Otro más. Flasheo. Me hacen doble pick. Voy a asomar con Operator. Falta el callo, ¿eh? Hay que matarlo. ¿Dentro? Albor medio. Vale, los dos que quedan. Uno medio, dos A. Os voy a plantar para CT, ¿eh? CT. Hostia, que se puede subir ahí arriba. No está ahí. Bien, bien, bien. Estoy contigo, Miss. Cuidado a la derecha, tío, a la derecha. Vale, vale. Voy a doguear, os voy a doguear. ¿El Orbe dónde está? Atrás, atrás. Detrás de la caja, detrás de la caja del site. Esperad, esperad que tiro ulti. Bueno. Cubrid mi cuerpo, por favor. Cubrid mi cuerpo. Fue muy rápido, fue muy rápido. Quédese, botame. Otro más, otro más. Tiramos ulti de kill? Sí, la ulti es buena, la ulti es buena. Black solo tiene un humo. Me hace T mejor. Vamos a vamos a CT. Está dentro de la pompa, está dentro de la pompa Lucas, creo, ¿eh? Buena, reina. No vale. Tiene este P. No. Qué bien. No, no, sí puede. Ok. Déjale jugar, déjale jugar, Sergio, déjale jugar. No está plantada para ti, ¿eh? Aquí tiene que sacar el cuchillo. ¡Sí! No le ha dado la info, no le ha dado la info, no le ha dado la info. ¡Qué joder! ¡Lash! Vale, te tiene un humo delante, Oscar. Estoy un meado, Mix. Estoy un meado, Mix. Estaba más. Estaba con la torre, ¿no? Estaba miña delante. Han salido medio, ¿eh? Estoy contigo, Levi. Te voy a flasher, Ferra. Tengo la spike. Vamos al retake, Levi. Juega atrás, sí puedes. ¿Uno medio? Un cortavendido, ¿eh? Sí, uno medio. Cerca tuyo, creo. Cerca tuyo en medio. Oh, derecha, sí. Derecha uno, Colos, Black. La spike está caída aquí, si no. Sí, la spike está caída. Muy buena. Buena. Los dos en medio conmigo, ¿vale? Que se esté dando toda la vuelta. Medio, los dos. Me voy atrás. ¿Dónde está la bomba? Último medio. No corras, no corras. No sé para qué estamos aquí. Está buscando un kill el pavo. ¿De atrás mía? A mitad. A una de vida, a una de vida. Podéis coger una vandal en mi cuerpo, en base. Voy, la pillo. Parece así. No veo nada. Han entrado en nada. Hay uno medio, chicos, está lurkeando. Black te ha escuchado estar, ¿eh? Ah, tenía short de tío. Están con el culo apretado. Joder. ¿Dónde coño está Stark? ¿Me ha cancelado el perro? Una kill. Están pegados. Para atrás, para atrás. Buenísima. Esa, loco. Lo de que Dani esté lanzando el cuchillo solo. Algo medio, le vi. Nada. Bomba kill. Sí, ese era. Muy fácil. Eso era. Qué fácil, tío. Qué fácil, tío. Otro más medio. ¿Tienes de reina medio? Eh, Stark ha tirado aquí. Se pueden colar hacia top, Mix. Cuidado. Se ha metido, se ha metido. Buena. Ya está. ¿Para atrás? ¿Qué para atrás? ¿Qué sufre? ¿Qué sufre? El lurkeo medio. ¿Me rompe la ulti? Vale, calma. Me lo lía. Era bastante sencillo. Está en rollo tilt. Están jugando a medio, sin más a salir. Estaba un poco solo ahí. No tendría que haberlo hecho yo solo. Pero sí, sí. Vamos, vamos. Tenemos muy buenas vibes. Vamos volando. Está detrás tuya, Levi, creo. La gracia de esto. Está ahí detrás. Detrás de la mierda. Estoy curando al Levi. Estoy curando al Levi. Ganamos ya está. Ni asume, ni asumeis. Está a la derecha ahora. Sí, lo veo. No puede salir. ¡Chico! ¡Oh, yeah! ¡Ótale! ¡Túbal el puto chichi! ¡No sé qué, perra! ¡Chichi malos de mierda! Ahora se van a coger 5 centímetros. A ver, es que mira cómo vamos Mix y yo, gente. ¡Fua!